La lujosa y excéntrica vida de la conductora Inés Gómez Montt dio un giro de más de 360 grados cuando se dio a conocer que ella junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga estaban siendo señalados por haber hecho varios actos en contra de las leyes. La pareja aún sigue evitando pisar las instalaciones de las autoridades a toda costa. El pasado 10 de septiembre del 2021 se dio a conocer la existencia de una orden en contra de la famosa conductora y su esposo. Aunque en un principio Inés Gómez Montt trató de negar rotundamente los señalamientos a través de redes sociales, por el momento se sigue desconociendo el paradero de ambos. Bien dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Vale la pena recordar que aún está vigente la orden emitida por la Interpol, por lo que Inés y su esposo están siendo buscados en más de 190 países. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que la conductora y el abogado presuntamente tuvieron un acercamiento a la FGR. Ellos están intentando llegar a un acuerdo con la FGR, en el cual estarían dispuestos a otorgar información a cambio de que no los metan a las instalaciones de las autoridades. De acuerdo con fuentes federales oficiales, la pareja está más que dispuesta a otorgar información a la dependencia federal para que así puedan ubicar, detener y procesar a empresarios y exfuncionarios públicos, los cuales supuestamente sí hicieron lo que Inés y su esposo no hicieron. Además de esto, las autoridades han mencionado que no han podido ubicar y agarrar a la pareja, porque según las investigaciones todo el proceso se ha complicado bastante. Supuestamente a Inés y a su esposo los han visto en varios países de Sudamérica, incluso trasladándose por el mar. Hace poco en una entrevista, Tita Bravo, ex-suegra de Inés Gómez Montt, reveló que ella podría estar en República Dominicana. En esa entrevista, la ex-suegra de Inés comentó, Desde el pasado 10 de septiembre se dieron a conocer las órdenes en contra de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga, debido a que la pareja se encuentra en quién sabe qué parte del mundo, haciendo quién sabe qué. El proceso ha sido sumamente lento y ha tenido muy pocos avances. Aún así, se ha revelado en diferentes ocasiones que la pareja ha interpuesto recursos legales para que así eviten, precisamente, llegar a las instalaciones de las autoridades. En pocas palabras, lo que Inés Gómez Montt y su esposo supuestamente quieren es otorgar información acerca de terceros para que a ellos no les hagan mal y los lleven a las instalaciones con los oficiales. Obviamente, si ellos llegan a pisar estas instalaciones, su imagen y su futuro se verían muy manchados. Entonces, ¿qué piensan ellos? ¿De que caigamos nosotros a que caigan otras personas? Pues mejor ellos. Por si esto no fuera suficiente, se ha mencionado que la exconductora de Ventaneando ha mencionado que toda la investigación es absurda, argumentando que no se tienen las pruebas suficientes para ejercer acciones legales en su contra y en contra de su esposo. Esto fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.